Yo no sé en qué momento me enamoré De pronto me perdí en tus ojos No me pude contener Te conocí hace un tiempo Y nunca imaginé Que robarías mi universo Yo nunca lo pensé Si el corazón no nos es nuestro ¿Quién nos ha detenido? La verdad es que nada importa Y yo no puedo más que me perdí en ti Y no me perdí en ti Y yo no puedo meter esa distancia Y ahora sé que eres lo que eres tú ¿Todo bien? Bienvenidos Sé que pensarás Me atreverá imaginar Que no piensas Que no me perdí en ti 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 Y ahora sé que eres lo que eres tú Que no me perdí en ti Y ahora sé que eres lo que eres tú Que no me perdí en ti Y ahora sé que eres tú Y ahora sé que eres tú Que no me perdí en ti Que eres lo que busqué Muchísimas gracias Hoy no me gustó 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 Gracias.